¡Gol! Que le dio un triunfo agónico a su equipo en su último partido en casa La pregunta ahora es si este Sevilla todavía está a tiempo de optar a una plaza europea Y más con la visita de un equipo pletórico Que pasó por encima de todo un Real Madrid en la última jornada Atención al centro, Riquelme le pega la pelota de Perena ¡Gol! ¡Gol! ¡El póker de Castellano! ¡Gol! ¡Cuatro goles le acaba de marcar Castellanos en apenas una hora de partido al Real Madrid! ¡Cuatro goles! ¡No se lo cree Montilivi! Y lo va a recordar el resto de su vida Era un sueño marcarle al Madrid y marcarle el cuatro ni imaginar Así que estoy muy feliz Estoy muy feliz porque, bueno, también por la victoria que necesitábamos sí o sí Para salir de eso, de irnos un poquito más arriba y mirar para arriba Estando ya prácticamente salvado, el equipo de Michel también tiene derecho a soñar con Europa El Girona está entre los equipos más goleadores del campeonato Y sabe que si mantiene su progresión tiene opciones de reeditar la hazaña que el Granada consiguiera en 2020 Clasificarse para competiciones europeas solo un año después de ascender a la Liga Santander ¡Cuatro goles! ¡Cuatro goles!